Para la mañana, ya nos vamos acercando hacia la hora de almuerzo, poco a poco se nos abriendo el apetito, así que vamos a disfrutar también de los secretos y delicias de un clásico de nuestra gastronomía marina, las siempre bien servidas jaleas, un platillo emblemático de las cebicherías norteñas que Gerson Taipe nos presenta en su siguiente Ruta del Sabor. Veamos. El verano arrancó y dígame si esta delicia no pasa por su cabeza. Acompañado de salsa criolla, yuca frita, yuyo frito, calamares y demás mariscos. La jalea de potas, lo máximo. Es el plato elemental en la presente estación. ¡Qué rico! La jalea presenta en muchas mesas ante este insoportable calor, acompañando de manera perfecta al ceviche. Acá mayormente nos identificamos como somos piuranos y servimos bien, 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 como es como músico, como dicen. A continuación, conoceremos algunas variedades con respecto a la jalea, un plato originario del norte, que siempre gusta y se saborea con el alma. Observe y disfrute de nuestro excelente menú marino y sus opciones para todos los gustos. La jalea, término que proviene de una técnica de conservación de pescado utilizado en la cultura mochica. Esta consistía en cortar el pescado en trozos largos y secarlos al sol para conservarlos y luego comerlos a la brasa. Esta técnica no difiere demasiado de la receta actual. Hoy se acompaña, según el caso, y según el chef, con diversos elementos y pescados. ¡Guapasito! ¡Está riquisísimo, Tofaleo! En Santa Clara conoceremos un restaurante del Puritititito Piura. Más allá de llamarse así, la buena sazón y buena onda reinan en esta cevichería. Edi Morales, dueño y chef, alista sus instrumentos. ¡Claro! Estos son los ingredientes para aderezar el chicharrón, ¿no? Una jalea real, mixta, y acá está el pescado, el filete cabrilla. ¡Paisitas, cómo está la jalea! ¡Está riquisísima, Paisita! ¡Guapasito! Entonces sentamos con clarito también, Paisita, guapas. Ya lo destrozaron ya mi jalea. Aprecian el resultado de esta espectacular jalea piurana con una cabrilla de fondo y mariscos por doquier. ¿Cuál es el mejor pescado para una buena jalea? Lo que nosotros usamos es cabrilla. Y también hay variedades, si quieres, también te podemos meter de mero. Pero, ves ahí, puedes apreciar la yuca frita, el pescado entero. Puedes encontrar ahí los aritos de calamar, los filetes de cabrilla. Ya. ¿Cómo se llama? El yuyo frito, los chifles y la salsa de cebolla que lo hacemos, ¿no? Edi llegó a la capital de su natal, Hualca, en Piura, para estudiar ingeniería civil. Pero su pasión por la cocina siempre lo jaló. Soy el hermano mayor de siete hermanos. ¡Guau! ¿De siete? Sí. ¿Y el único que cocina o no? El único, el único. ¿El único que cocina? Sí, el único. ¡Ah, mira! Y aprendí a cocinar ya acá en Lima, ya porque también lo había pedido cocinar a mi mamá. En mi casa nunca cociné. ¿Nunca? Nunca. Mi mamá, porque nosotros como éramos cuatro varones, tres mujeres, entonces las mujercitas eran... Y mi papá me decía siempre, el varón es para la chacra. Yo decía la chacra, pues no. Empezó con una pequeña cevichería en el Agustino, pero quebró. Su sueño e intentos no daban fruto. Dejé la carrera porque no pude pagar y me ponía triste porque veo a mis amigos que mis colegas se terminaron y yo no podía. Y hoy vienen a verme y me encuentran aquí en el Rico Piura. Después de cuatro intentos por tener su cevichería, donde siempre desvían el alquiler de local, pudo establecerse en Santa Clara. Se hizo conocido por la buena sazón que llegó incluso al presidente de la República, Pedro Castillo. Calle Oñol, José Soto. ¿Y me dicen que ha venido el presidente de la República? Sí, también ha venido. ¿Es verdad eso? Sí, sí ha venido. ¿Cómo fue? ¿Cerraron todo, imagino? Sí, de improviso sí llegaron. Yo no creía, nadie creía, porque imagínate, para que llegue el presidente a un restaurante. ¿Qué comió el presidente? Comió un arroz con pato, un ceviche con chicharrón. ¿Con todos sus juguetes? Con todos sus juguetes. ¿Con la comitiva? Sí, con todos. Ahora, la más importante, ¿pagó la cuenta o no? Sí, sí pagaron, sí pagaron. No, por si acaso, se le preguntaron. No, sí, sí, y recién la han pagado. Puro pesca, se deshace el pescado. Es que como ya ha salido el juguito del ceviche, de la salsa criolla, ya queda suavecito. ¿Pica o no pica? Está rico, está suavecito, en su punto. Bajamos por Santanita en busca de la super jalea de huevera y pejerrey. Rico. Delicioso. Super jalea. Vean San Pedro. Fermín asegura que su jalea te llevará a otra dimensión. Es definitivamente poderosa. Que consisten en calamares, hueveras y pejerrey. Así es. Esa es la super jalea. La super jalea. O sea, cuando pruebe esa jalea con huevera, pejerrey, calamar, ¿qué va a pasar, hermano? Te vas a enamorar. Te vas a volver adicto a este plato. Así. Vas a volver a cada momento. Confiesa que son los propios comensales quienes sugieren algunas combinaciones para su carta. Es así que puso huevera, pejerrey, entre otros, acompañado de una leche de tigre o una leche de pantera. Tratando ahí de innovar y se nos ocurrió. Vamos a buscar a ver qué producto para hacer una jalea que sea una super, que represente a este local. Y le metimos huevera, ¿no? Mira tú. Muy distinto a las demás jaleas, ¿no? ¿Cuál salida tiene ese plato? Tiene una demanda enorme, una demanda enorme. Fermín Pomajulca, chef guarochirano, cuenta con orgullo y crecimiento de San Pedro, su cevichería. Por dos motivos. San Pedro es, ¿sabes qué? Es el santo de los pescadores. Sí. Lo otro, nosotros provenimos de un distrito que se llama San Pedro, que pertenece a la provincia de Guarochirí. Es un trabajo familiar, como ha visto, mi hermana. Tengo a mi hermano que está en la barra. El sobrino que es el chef principal que ahora está a cargo de la cocina de Calientes. Es un trabajo, es un equipo familiar. Definitivamente no podíamos desaprovechar esta súper jalea para recargarnos este 2022. Tiene que empezar por la huevera, tiene que empezar por la chita, con la leche pantera. Esto va a ser una combinación más brava. A ver, a ver. Hueverita pura. Claro. Huevera. Claro. ¿Y lo vamos a combinar con la leche pantera? Uf, ya, con eso ya... ¿Y qué tal? Pucha madre, Gerson, con eso... Pantera, concha negra, huevera... No sé, Gerson. Yo no soy responsable de las consecuencias. No, 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 no. Bueno, en este recorrido de jaleas poderosas hemos llegado hasta Chorríos y que nos han prometido una jalea propia del distrito pescador. Así que vamos a ver qué nos espera. ¿Les parece o no? Acompáñame. Chorríos, distrito de nuestro mártir José Olaya, no se recibe con los brazos abiertos frente al mar. Vamos a hacer una jaleita, o un jaleo, mejor dicho, a los chorrillanos, bien completa con lo de temporada, unos cangrejitos, las uñitas, las ricas navajitas, sus conchitas de abanico y su misturita que tiene langostino, calamar, su pota, los tentáculos que son el ramal y de pesca del día, su rica charelita. Es un aderezo de la casa, para que le regase el sabor, ¿no? Receta de la abuelita. Jonathan Guardia, chorrillano de Puracepa, pesca, cocina y vende sus jaleas y ceviches. En esta oportunidad, con esa miel chorrillana. Papá pescador, de abuelo pescador, abuela cocinera, mamá cocinera, papá cocinero, hermana cocinera. No hay manera que sea cantante, ¿por qué? No, ni la voz la tengo. Y el toque de esta jaleita, son sus navajitas. ¿Navajitas? ¿Cuáles son las navajitas? Las de acá son las navajitas larguitas, súper ricas, deliciosas. Hay que ir buscando nuevas cosas para que el mar peruano, no sé, no le demos tan solo a los mismos productos, no hay que buscar nuevas variedades. Este point de chorrillos tiene como gran atractivo el aderezo madre que viaja a través del tiempo. Y justamente la receta madre que tú tienes, imagino, pues es algo, es algo en la casa, ¿no? Que no lo vas a encontrar en ningún lugar. Cinco generaciones, cinco generaciones con la misma receta. Tiene bisabuela. ¿Originaria de dónde? Mi bisabuela vino de Italia, en la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los inmigrantes que comenzaron a quedarse en cada costa limeña, ¿no? En cada puerto. Y ellos se instalaron así como muchos italianos en el Callao, en la punta. Hubo una parte también que se instaló acá en Chorrillos. Chorrillos se hace presente con su jalea brava. ¿Qué va a pasar cuando coman la jalea brava? Como tú me has dicho que es brava. En la noche, vamos a ver que me whatsappeas. Bueno. Servíos. Bueno. ¿Estás brazo? ¿Estás brazo? ¿Estás brazo? Siento que estoy nadando ahorita. Ay, ay, ay. Fresco. Fresco. En esta larga y calurosa ruta de jaleas, hemos llegado hasta la Residencial San Felipe, en el Distrito de Jesús María. Porque acá nos han dicho, vamos a encontrar una jalea de pota. Del mar a tu paladar. Una jalea de pota. Sale jalea de pota. Jalea de pota. Toicito para ti. Jalea de pota. Jalea de pota. Jalea de pota. Jalea de pota. Claro, o sea, tú tienes ahí tu ceviche jugoso y que más que un chicharroncito o algo de eso para remojarlo y comerlo. O sea, es bien, así te digo, es el ceviche, tu jalea y tu arrocito. Infaltable. Infaltable. La jalea fundamental. No hay un almuerzo de amigos o de cualquier cosa sin su chelita y sin tu jalea. En verano, peor. Olvídate, peor todavía. Este plato es uno de los más preferidos por la clientela. Y es realmente un precio adecuado para tal cantidad, como has visto, ¿no? Claro, claro. Sí, tranquilamente hasta tres personas. Así es. Súper contundente para el exigente paladar. Ser un tema de precios, ¿no? Y siendo un tema de precios, no involucra que el sabor no sea rico, no sea agradable. Mucho depende de cómo lo preparas. Yo te puedo hacer, conocemos, ¿no? Caucau de pota, por ejemplo. Pero en este caso, realzamos todo ese sabor especial que tiene la pota con nuestros aderezos, nuestros secretos. Y te preparamos este plato, ¿no? Y que sí, la gente ya lo pide más que antes. Ya lo vio, ya lo imaginó. No desaproveche esta oportunidad en el presente verano de disfrutar una deliciosa jalea. Usted elige el lugar, nosotros simplemente lo disfrutamos. Muy rico. Vamos a conocer.